¡Súper! ¡Ay! 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 No te lo voy a quedar Que te acompañe malas impresiones Porque este grande nuevo que no me duele Yo sé que rímenes una de las misiones De lo que digo No sé de tu grado, ya sé lo que se supone Ahí un barrito Y ya perdí de su amor sobre mí No hay la pena que yo no me quito Tengo un grumo ahí, un bebé Tengo el dominicano por los tiernos Esos son de Puerto Rico No te lo voy a quedar Como es que dice Marilita Sento Chau, chau Esa paparrilla No te lo voy a quedar Porque Esa paparrilla Ustedes saben Que no voy a sacar una canción Que se ponía semana con un compañero de Colombia Johnny Madrid No hay que ser la cena que la cante conmigo Que no tengo para que ser la película Aquí la cante conmigo feedback Aún no va a ser tan fácil Que por más que intento no se va Me gustas tú Con mi puta lágrima Una baile con boqueta Que por más que intento no se va Me gustas tú Me de singular La música que hago sólo es por más especial En mi cumpleaños hay música que la robar Sencilla, boqueta, no se tiene que maturar Me manda, aquí viene que baila, duro, intermedia Y se te pone muy bien, no se jude de lo que tiene Y se te pone muy bien, no se jude de lo que tiene 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 Y se jude de lo que tiene Como te dice que se ve de fuera Es que me gustas tú Con mi puta lágrima Una baile con boqueta Que por más que intento no se va Me gustas tú Con mi puta lágrima Una baile con boqueta Una baile con boqueta Que por más que intento no se va No se jude de lo que tiene 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 Una baile con boqueta Que por más que intento no se va De lo que tiene No se jude de lo que court Ya no, en ese jude de lo que tiene La partida de動作 Las muertes Y te regalaré miles de noches como la primera vez en la que no olvidaré No necesito repetirle que no eres una bebé Tiene que cumple ese año y que ya no eres Los más secretos en tu diario que no tienes tanta necesidad Y te metí en la rufa y te vas conmigo Tú eres contigo, que solo sea testigo en tu mente de noche Tú te metí en la rufa y te vas conmigo En tu mente de tu besarte y que ya no eres Los más secretos en tu diario que ya no tienes tanta necesidad De mantiene tus manos y te vas conmigo Tú eres contigo, que solo sea testigo en tu mente de noche Te regalaré un cuantienuche En la que te voy contigo De ser lo que te digo No te va a existir, solo te pido Que no saqué tu suspiro De ti no me olvido Porque yo te paso a beber Nadie a veces tiene que ser Yo mamá te tengo salida Tu corazón pide la noche Pasa la lima, no fue la curretera Lo justo en la vida, el amor de novela Tú eres el sol, baby Mi dulce alipa Baila Suave Suéltate que te dejo al día Sean suave, baby Chispa, te va, te va Y baila más suave ¿Dónde está el latino? Si no tenés que tu me salgo Que te dejo el rey Nada más el reto es en tu diario Y que ella contiene la agradecida Y que me arregla, you smile Y que no más conmigo No tenés que un niño Que solo sea un testigo No tenés que un niño 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 Y me pregunta si yo te vuelvo Pero no me cansé de saber que te vivo recordándote, premiándote Y dime cómo yo te amo, dime cómo yo te busco Tú sabes cómo yo te amo, y yo sé que tú viste cuando me hablas Pero es que tiene su poder de ser Baby, esa larga rebota bajo tu manga Tú eres una de las mismas adentro Y me besita desde que decimos Ya no te he podido olvidarme Es como una cigandre que nunca abona Pero antes tú viste, 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 viste Baby, yo sé que tú viste cuando me haga Pero es que tiene su poder de convencer Hay esa larga rebota bajo un baile Pero es que no hay nada 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 Era porque finalmente un recuerdo que no está saliendo Acá compiéndote porozas de mi vida Y recordar lo que hacíamos Quiero volver a sentir lo que sentíamos Una mirada decía lo que queríamos El amor como el que tú y yo, mami, vivíamos Y recordaba que haciamos Quiero volver a sentir lo que sentíamos Una mirada decía lo que queríamos El amor como el que tú y yo, mami, vivíamos Me siento como si bandera tuviera que estar bien ¿Por qué? Igual que hablaba con la otra mujer Que se hable ese gol, que fue de marico No te dice, te abudo Baby, y yo sé que en tu mente cuando me abro Amor es que tienes un poder de confianza Esa caiga remota cuando tú bailas, baby Tú eres una mirada disfraza de mujer Y me he besado desde que me sigo Y aún no me he podido olvidarme Es como una cicatriz que nunca borra De mi mujer, de mi pantalón Amistades que me ven en tu pregunta Si no te vuelvo a ver Pero aunque casi nadie sabe Tiene que vivo recordándote, teniéndote Baby Dime como yo te amo Dime como yo me busco Tú sabes por mí, yo te amo Baby Y yo sé que en tu mente cuando me hablan Pero es que tienes un poder de confianza Y eso es lo que me importa Cuando tú bailas, baby Tú eres una de hablar Y me he besado desde que me sigo Y no me he podido olvidarme Y como una cicatriz que nunca borra Permito de darte como el camino Y no me he besado Esta canción fue una otra canción De una canción acuerda En aquel momento en que la fuerza estaba Hace ya tres años Me dijeron que yo estaba loco Porque la canción no tenía ningún río Sonamente ampliante Yo les voy a poner la pinta Y ustedes saben de lo que yo les hago ¡Con él! ¡Vamos! 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 ¡Superez! Y me vas sin decirme nada sin saber dónde ¿Qué dice? Y me vas sin decirme nada sin saber dónde Me voy a ver y solo voy a ser de tu corazón Y me vas sin decirme nada sin saber dónde Dime la venta, mi vida te padece Y me voy a ver y solo voy a ser de tu corazón ¿Dónde está mi latino? ¿Dónde está el silencio de mis años? ¡Súdalo! No me vas sin decirme nada sin saber dónde Me voy a ver y no me pasaría Y tanto es cambiar algo de pensamiento Llevo a tu silencio, mi tierra no faltó Y me vas a ver y solo dime hasta cuándo Y me vas a jugar por favor contesta Que mi corazón necesitas respuesta y sin que me me vaya Mira mi corazón, no quiero que te vaya Si tienes la razón Que soy la tío suyo Ya me duermo, vaya a beber Noches de llanto Preguntándole a la vida Que soy la tío suyo Como una de maravillas Amor de cosas viviendo Y dime, me quiero escuchar lo que de tu paquete Y ahora te gusta de que soy la tío que te va Dime, dime nada sin saber dónde Dime la verdad si fui yo que falle 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 Dime la verdad si fue yo que falle Dime la verdad�� Dime la verdad Dime la verdad Que soy el duro Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad Corté la altura Dos Dime la verdad Sin厄 Y cuándo la saqué se convirtié en la favorita de ustedes Yo quiero preguntarle a todos ustedes, quiero que sean sinceros conmigo, quiero que sean sinceros conmigo. Pero igual que yo. Ustedes también son falsas. No sé si vivir o morir, me encuentro en un mismo día de que te fuiste de mí. Pero de las ricas personas mías quiero que sona y así me llevé. Mi libertad no la quiero, tampoco la pides o quiero. Yo lo que quiero es que quieras, lo mismo que todos queremos. Tener una cuenta de vuelta conmiguitos y muchos cerros. ¡Acelerando la tierra y me paso el bebé! Si tu la cambia me haces como antes. La nada me haces interesante. Yo sé que me enamoré, soy un fallante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si tu la cambia me haces como antes. Ya nada me haces interesante. Yo sé que me enamoré, soy un fallante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Sin ti yo no me vuelvo a enamorarme, bebé. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si tu la cambia me haces como antes. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. 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 Vuelve la boca al rey de pez ¿Cuántos son los farsantes al igual que yo? ¿Dónde están los farsantes los farsantes? ¡Churden! Tú no quieres saber de leyes Y dígame tu voz en el pez Yo te lo voy a hacer con tu voz Dímelo, ¿qué quieres ver? Y yo sé que yo Así que cuesta, cuesta por mí Te pide una foto ¡Chau, chau, chau, chau! ¿Qué te parece si me esperas ahora? Dejo a mí todo lo que tú quieres necesitar Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas ahora? Dejo a mí todo lo que tú quieres Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¡Chau, chau! ¿Qué te parece si me esperas ahora? Dejo a mí todo lo que tú quieres ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, 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 chau, chau! Másis que te motivas y me provocas Y me dejó el lugar Que se haga todo el mundo, todo el mundo va a decir que se haga Ya, 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 ya Yo quiero que se repita el movimiento Yo quiero que se repita tu movimiento Me voy a decir que haga pasamiento Y me dajo con la pasión Yo quiero que se repita la pasión Yo quiero que se repita tu movimiento Bebe que te hace para conseguir Y me lo teníamos en Escucha algo, esto rico Y me lucifé Por dentro de los huecos de Bóntelo, 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 Bóntelo Bóntelo, 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 Bóntelo Bóntelo, 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 Bóntelo Yo quiero que se repita el movimiento Yo quiero que se repita tu movimiento Yo quiero que se repita tu movimiento Y me lo teníamos en el proceso Y me lo teníamos en el proceso Yo quiero que se repita la pasión Yo quiero que se repita tu movimiento Bebe que te hace para conseguir Y me lo teníamos en el proceso Y me lo teníamos en el proceso Ahora ¿Dónde están las mujeres bipolares? Las mujeres bipolares Baby ¡Latino! Es que será siempre que me guste un pido, ¿cómo es que dice? Me dice ¡Y a muertarse de él! Que te vas, pero que sigo bien con ti Oye, se me olvidó que tú eres mi polar Mi polar, ya me casé de mí Llevo al tiempo diciendo que te vas, que te vas Pero que sigo bien con ti Se me olvidó que tú eres mi polar Mi polar, ya me casé de mí Y aquí sé que te vas, al otro que me amás Que se me va a matar, mientras la soledad Que te interesa de ella, en la cruz a la celda Si tú me besas, me lo pierdo su vida, puedo estar No sé cómo decirte Recuerda que te aplaste por cosas A veces me quieres, pero hay veces siento rechazo Y yo no me aconsejo, aunque mi amor no te haya caso Creo que pa' mí tú eres un rechazo Pa' que me acompañe tu maldad Y que te acompañe la soledad Y yo creo que sin ti mi marido Pero acá hay en otro a mí por algo Pa' que me acompañe tu maldad Y que me acompañe la soledad Yo creo que sin ti mi marido ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres son que la mitad Y ya me casé de ti Llevo al tiempo diciendo que te vas, que te vas Y no te sigo viendo aquí Señorito, que tú eres mi poder Mi poder No, no, no Hola En la intimidad A veces hacemos No se oye No se oye Ahí entra el amor Yo te doy Yo te doy Pero te doy Cómo se siente En la intimidad ¡Sorre! ¿Dónde está la mujer que gusta hacer cositas en la intimidad? Baby, chaca, chaca Baby, chaca Baby, chaca Baby, chaca, ¿cómo dices? En la intimidad Yo me engañe la cantana Muy fed Conceor Masuro Esas Hay dentro la mujer que le repren Y siempre Cómo no se siente thinking El infini A veces hacemos Cozal De más No se oye Y nunca du tiver Ahora se Que te da Hay que enrolamos un suelé Y dos y dos, ¿cómo se siente? Hacemos cosas de más Me piden que la lleve a mi cama Que llegue el amor, su físico, alma Que se lo ponga en el alma, su tiempo en el alma Su teléfono alpaba, la mente con otra trabada Pa' chingar los zapatos y chanel Y los tancos, tú se pide Si te estuvieras, tú te lo crías Nunca te dejaría Y es que tu barba me creyó Sabes que está por encima Y si te estuvieras aquí todos los días Tú no te dejaría Y sabes que se escucha todo el mundo Eligiría Allá arriba, ¿qué se dice? No van a ver la Pepea Pepe Enrolamos un libre de voz Yo te doy, pero te doy ¿Cómo se siente? Enrolamos un libre de voz Yo te doy, pero te doy A veces hacemos cosas de más Y no malo en la Enrolamos un libre de voz Pero te doy, pero te doy Pero cómo se siente Enrolamos un libre de voz Tiene la colección de Pate a fin De mora rocina Vamos en el carro De camino a casa Tintiamos la ropa seguida Le encantan los caros No creo en el aire Me llama De noche Quiere pasar un buen rato Tiene ni nada que pierda Donde lo malo no pasa en la venta Me dice que para el propósito Que dejes resisten Mi boca Siente tú que estás aquí En la tía Nunca me dejé la vida Y es que tú me mongerías Sabes que la puede decir Siente tú que no te rato En la tía Nunca te doy mi maravilla Y sabes que la concesión Ya se colocó En la tía En la tía No creo en la hija En la tía Diceé A que seas el mundo sabe Cuerva de la vida Ayer me ocurre Yo te doy pero te doy Como se siente Chiquita